¿Y dónde están los que decían que no iban a regalar un emote, que no iban a regalar al personaje Orión totalmente gratis? ¿Dónde están? Amigos, el día de hoy ya está confirmado que ya tenemos el nuevo emote totalmente gratis, también tenemos el personaje Orión totalmente gratis, sí, solamente por iniciar sesión y nada más Y también tenemos lo que sería la barba del viejo 2.0 totalmente gratis, no, no, en serio, yo sé que muchas veces digo gratis pero realmente esta vez todo esto es gratis Ah, por cierto, me olvidaba, también tenemos lo que sería un nuevo cabellito totalmente gratis que la verdad está muy facherito También muy aparte del emote tenemos lo que sería una nueva chaqueta que combina con todo Y también tenemos pues una foto de perfil de Orión que la verdad está muy facherito Oigan pues amigos, el día de hoy se han llegado muchos regalitos que la verdad está bastante bueno Y serían nada más y nada menos que en la tienda de intercambio donde les dije que iba a llegar el emote gratis Ah, no mames, sí es cierto Pero antes de comenzar con el video, ahora sí, ahora sí, este es el último saludo porque ya no creo que haya más personas que se hagan miembro del canal No, 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 claro que no Muchas gracias Sebastián Peralta por hacerte miembro del canal, justamente se hizo un heroico plus Muchísimas gracias por el apoyo y espero que le estés pasando muy bien y pues nada, bienvenido Y primeramente me encuentro en este evento amigos que acaba de llegar el día de hoy Tenemos el evento Veneno en el Cielo La verdad es que Garenita siempre pone nombres muy raros, no sé quién hace este tipo de nombres Pero que como pueden ver amigos, solamente por movernos 10.000 metros Una cosa bastante fácil que creo que todo el mundo ya lo habrá hecho seguramente Tenemos lo que sería pues el pin del evento o proyecto Carmesis que la verdad está bastante facherito También tenemos pues el ticket de Arma Royale Y la tablita con efecto ¿Qué sería esta tablita amigos? Que ya les había dicho anteriormente que esto iba a llegar gratis ¡Pum! Para los que decían que no, que siempre mentía Ahí está amigos, para que lo puedan reclamar totalmente gratis Una tablita exclusiva con su efecto y todo Esta sí es buena, sí, sí, sí me gusta La verdad es una tablita que a mí me gustó muchísimo De hecho yo creo que lo voy a usar Pues la verdad sí me gustó bastante Y ya luego de este evento tenemos el siguiente evento que sería Descarga de Esenciales Un evento donde solamente por descargar el modo Lobos Triples Bueno, espero que sí tengan espacio para poder descargar ese nuevo modo Porque por descargar solamente eso te estarían dando un ticket de Arma Royale Sí, nada más eso Wow, gracias Garena, eres increíble Luego tenemos el siguiente evento, Sesión Descubierta Donde solamente por iniciar sesión 3 días Cosa que todavía no comienza el evento porque si no yo habría reclamado la famosa música de Orión Y luego también tenemos pues la foto de perfil Y un fondo de perfil que la verdad pues no está nada mal, eh A ver, seguramente ya habrá muchos que dirán Pero yo quería el fondo con efecto A ver, tampoco no están nada mal los regalitos Hasta el momento la verdad que sí está bastante bueno Ya luego tenemos lo que sería el evento Proyecto Carmesis Sí, esa cuenta regresiva que tenemos ahí pues sería este evento, amigos Donde ya anteriormente les había enseñado una tienda de intercambio Sí, una tienda de intercambio en la región de China Que la verdad estaba muy interesante Y les había dicho que ahí iba a llegar el emote gratis ¿Y qué creen? Obviamente aquí llegó el emote gratis, gente Recuerden, siempre esperen lo inesperado La verdad yo sí estoy muy feliz, amigos Porque muchos de ustedes siempre me decían Jorge, ¿cuándo van a regalar un emote gratis de nuevo? Ahí lo tienen, amigos míos La verdad que es un emote muy facherito Muchos de ustedes me dijeron que era un emote tipo Ben 10 Ahora que me dijeron eso Pues la verdad que sí se parece muchísimo, ¿no? Oigan, pues sin querer queriendo Garena colaboró con Ben 10 Eres grande, Drake La verdad es un emote con efecto y todo Y yo creo que pues, oye, es un emote gratis Tampoco no vamos a pedir tanto Aparte es un emote con efecto Cuando normalmente Garena siempre regala emotes azules O sea, emote que no tiene nada de efecto Luego por aquí tenemos lo que sería pues Un cabellito que la verdad parece que va a combinar con cualquier ropa Y este chaleco o chompa, como lo quieran llamar Pues que la verdad está bastante bueno, amigos Oye, pues a mí sí me gustó bastante el diseño de este chompita La verdad que sí está muy bueno Ya luego tenemos una foto de perfil de Orión Como sería pues una foto bastante curiosita Y esto básicamente sería pues intercambiable En la tienda gratis de nuestra región Es decir, aquí nos van a pedir solamente tokens Sí, esos tokens por hacer misiones diarias Donde por eliminar enemigos Básicamente va a ser como una tienda de intercambio gratis Como todo tipo de evento La verdad que es un evento muy fácil y rápido Y seguramente muchos de ustedes ya van a conseguir el emote gratis Y ya luego tenemos lo que sería amigos Todos los eventos en general Tenemos un resumen de todo el calendario Ya tenemos disponible amigos Aquí primeramente tenemos Se busca Orión Que es un evento que ya les había enseñado Que sí, no da nada Pero es un evento bastante interesante Donde te enseñan cómo es el personaje Orión Luego también tenemos el evento de las fotos de perfiles Que ya lo hemos visto El evento de tablitas que les dije Que igualmente ya lo están dando gratis Ya lo pueden ir a reclamar Evento de Ticket Arma Royale Que no viene nada mal También tenemos el evento de Proyecto Carmesi Que sería la tienda de intercambio gratis Que está muy pero muy cargadito Y es muy bueno También tenemos el evento de un maquillaje Que sería pues el modo Lobos Triples Que la verdad pues Oye, no está nada mal amigos Oigan pues tenemos un nuevo maquillaje Que la verdad sí se ve bastante interesante Ya luego tenemos por aquí Lo que sería sobreviviendo como patito Que uy amigos Tenemos unas nuevas pantuflas O sandalias O chanclas Totalmente gratis De unos patitos rojos Ah caray Eso sí me interesa eh Oye pues la verdad Que eso sí no me lo esperaba para nada eh Pero a ver Es como sería pues Las pantuflas de osito Que anteriormente daban Pero pues esto sería totalmente gratis amigos Oye no está nada mal eh Luego tenemos comparte para ganar Que sería pues una escopeta de Shiru Que es una escopeta antigua Que ya les había dicho Que en muchas regiones Le estaban dando gratis Pues aquí lo van a dar recién gratis amigos La verdad que no está nada mal eh Para aquellos que no tenían skin de la Max 7 Sí les sirve bastante Sí Y ya luego para aquellos que no pudieron tener La barba del viejo Que siempre deseaban una barba Como sea Totalmente gratis Aquí estaría el evento de barra de leñador Que sería una barbita totalmente gratis amigos Miren eso Ah es pendejo Oye pues la verdad Que es una barba totalmente gratis A ver Tampoco no pidamos una barba Así todo facherita y todo Pero es una barba Que se puede combinar fácilmente Con algunos aspectos Que han dado gratis anteriormente Bueno Y ya luego tenemos Lo que sería el personaje Orion gratis amigos Sí Ese personaje Que muchos de ustedes Me decían Que no le iban a dar gratis Porque estaba muy bufiado Pues ahí lo están dando gratis amigos Oye pues Al parecer Como ya les había dicho Solamente por iniciar sesión En el día principal Ya lo estarán dando Totalmente gratis A huevo que sí Y luego tenemos La granadita Como también les había dicho Señores Una granadita Que la verdad Está bastante bueno Totalmente gratis Para nuestra región Al parecer Solamente en unas misiones Muy fáciles También tenemos Invita a viejos amigos Con una mochila de guitarra También tenemos Pues aquí Un evento Donde estarían dando Pues alguna foto de creador Y fondo de creador Solamente por jugar De crea tu mapa Una pared glue Amigos Uy Por fin Van a dar otra pared glue Más Oye pues Ya están dando Tres paredes glue Totalmente gratis Del evento Álvaro Del evento Pues anterior De Pascua Y este evento Ey Es que se pasó Luego para aquí También tenemos Una cajita de muerte Que sería Del caballito De Troya Y un paracaídas Que no está nada mal Oigan pues La verdad Siéndoles sinceros El evento Proyecto Carmes y amigo Vino bastantes Cositas buenas Emote gratis El personaje Orión gratis Una barba Del viejo 2.0 Y una pared glue Gratis No voy a reclamar Nada esta vez Amigos Yo creo que esta vez Garenita Si lo hizo muy bien Y la verdad Que es un evento Que deben aprovecharlo Joder Claro que si